Ahí como ven, hay un carro que es un Street Speeder, hecho por Maisto en el 2010. Por lo que yo veo, este carro no tiene que envidiarle mucho a los que hacen Matchbox y Hot Wheels. Se ve un carro completo, no tiene las credenciales de Hot Wheels y Matchbox, pero no está feo y está competente. ¿Qué es lo que ustedes creen de eso? Gracias. 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 Gracias.